¿Dónde está lo más bonito de aquí? Que por cierto, tenemos una firma súper interesante, rubia Mirad lo que está disfrutando Yulen Hay mucha medusa ¡Hay medusa! ¡Hala! ¿Caeremos? ¡Ay, ay, ay! Que nos caemos Espérate que nos caemos ¡Vení! ¡Corré! ¡Que le ha picado una medusa a Yulen! ¡Que le ha picado una medusa! ¡Hola, amiguitis! Como veis, estamos en un lugar diferente ¿Podéis ver? Mirad Bueno, pero esto no es lo más bonito, ¿qué no, papi? ¿Dónde está lo más bonito de aquí? ¡En la playa! Solamente con un giro de cámara tenemos la playa justo enfrente A la de una A la de dos Y a la de tres Y estas son nuestras siguientes vacaciones Siguientes y últimas, creo Vamos a pasar todo el mes aquí en esta casita ¿Habrá alguna más? ¿Eh? ¿Habrá alguna más, Yulen? Pues no sé, aquí vamos a estar todo el mes de agosto En septiembre ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Mirad los niños que ha entretenido esta Están coloreando ¿Estos libros de dónde son, chicos? De la firma De la firma que tuvo Indy No sé si fue la de Sevilla o la de Granada Pero recibió un montón de regalos Y Dylan ha decidido traérselos todo a sus vacaciones Mirad, chicos Para que veáis que Dylan se pone súper contento, ¿eh? Con los juguetes Es que vamos a ir a otra firma Y nos va a traer la otra firma más coffee ¿Sabes lo que está diciendo, chicos? Está diciendo que vamos a traer otra firma Y que le van a traer más coffee No hace falta regalitos para la casa Que si no... Claro, no se... Dile, no gastéis más dineritos No gastéis más dinero Que si no, no vais a traer más dinero Claro, si no, no vais a tener más dinero Además, nosotros... Para comida Para comida, anda, mirad Mirad que listo Mirad que listo Ay, lo que sabe Dile, vosotros, con que vengáis a la firma Ya nos sobra todo lo demás Que, por cierto, tenemos una firma súper interesante, rubia Pues la próxima firma vamos a hacer en Barcelona En Madrid Y en Gran Canaria ¡Guau! Vamos a dejarnos ya de firma Vamos a dejarnos ya de tanto rollo ¿Y dónde vamos, papi? ¿Dónde vamos a ir, chicos? Al sitio que más le gusta a la familia McGuindy ¿Y cuál es? ¡A la playa! Y bueno, mirad que bien equipados vamos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de... Padelsurf Yo, la verdad, que nunca lo he hecho Según he visto, es un poco difícil Aunque parece fácil Pero, bueno Vamos a intentarlo Aquí tenemos la tabla, ¿vale? Y, en primer lugar, vamos a inflarla, ¿no? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Va a ser Julenor que la va a inflar? ¿Eh? Mira, va a juego con su ropa ¡Qué guay! Es súper grande, es de las más grandejitas De 11, es de 11, mira De 11 pulgadas ¡Muy guay! Esta es la L, ¿no? Por las más grandes, ¿ves? Pero yo creo que para nosotros es suficiente Y además Para ti, al final va a ser para ti Porque yo soy muy asustina Yo no sé si vas a ser capaz de llevarla ¿Qué? ¿Qué le dices López a tu padre? ¿Eh? Pero tengo una maguita nueva ¿Cuál es? A mí ¿Cógelo? Veo que Indy también va a juego Y al final creo que vamos todos Porque vamos con el mismo tono Mirad lo que está disfrutando Julen, chicos A ver tu manguito Yo, blanco, verde y amarillo ¡Muy bien! Y amarillo, azul, lojo, verde y azul y amarillo ¡Qué bien! Sabe los colores ¿Te lo infras, Tata? Sí, antes le decía verde y rojo Antes le decía el verde y rojo, ¿verdad? Y ya no Chicos, ya hemos terminado Ahora, ¿sabes lo que falta, Dilan? Sí ¿El remo? ¿Dónde está? ¿En la casa? ¿Vamos por él? Venga, vamos por él Bueno, esta es la tranquilidad que tenemos en esta casita Por eso es el segundo año que la cogemos ya ¡Guau! Porque justo de la casa Ahí hay un paseíto que ni siquiera hay carretera ni hay peligro Estamos nosotros a lo mejor ahí en la playa Y Dilan está aquí y se cruza solo, ¿a que sí? ¿Dónde está el remo? Que por cierto, vamos a hacer un house tour, ¿vale? Ya que estamos aquí Bueno, esta es la cocina Como podéis ver Es todo muy pequeñito Aquí tenemos todo Porque nos faltan muebles Aquí tenemos la habitación De los papis, ¿vale? Bueno, y aquí nuestro trabajo Como ya sabéis, llevamos nuestra página web con nosotros siempre Y aquí tenemos las camisetas Que os volvemos a dar las gracias Porque han sido todo un éxito Han tenido muy buena aceptación Se han agotado súper pronto Hemos tenido que pedir otra remesa Porque es que se han agotado súper, súper rápido Así que, como siempre, muchísimas gracias Por estar siempre ahí Que si no fueras por vosotros Nada de esto sería posible Bueno, pues seguimos con la ruta Aquí tenemos nuestra habitación, ¿vale? Este es el patio Que tenemos aquí todos los juguetes Esa es la puerta trasera que da a otra calle Aquí tenemos la habitación con dos camitas, ¿vale? Que duermen Dilan e Indy Y mirad, vais a ver la parte de la otra calle Lo guay que está Son callejoncitos Que me encantan Bueno, aquí seguimos ¿Vale? El baño, la ducha Todo lleno de crema que ya no conocéis Y nos vamos ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? ¿Abuela? ¡Un saludo! Aquí tenemos a la abuela con nosotros Que han venido a pasar unos días Que nos ha hecho un potaje de lentea Buenísimo, chicos Mirad Ay, las abuelas Ay, las abuelas Si no fuera por ellas Y bueno, aquí tenemos otro Sofá, la mesa Y aquí hacemos nuestro desayuno Con las vistas al mar Vámonos Venga, Julen, vamos Julen está experimentando el remo A ver cómo lo va a coger ¿Te gusta o no, Julen? ¿Vais a probarla ya? Vamos a bailar a su tonceta Oh, qué guay Es súper grande ¿Qué por qué? Vale, pero no es un trato Porque hay mucha medusa ¿Hay medusa? No me ha encontrado dos súper chicas Y encima la bandera está amarilla Y no hay dos láminas Así que ese es que hay medusa Oh my god Cuidado, ¿eh? Que hay medusa, chicos Cuidado Bueno, esperaros que viene Dylan Y podrá conocer la tabla Claro Bueno, damos por vencido a Dylan Porque Dylan dice que no se quiere subir No se quiere subir ¡Adiós! ¡Volver pronto! ¡Hola! Mira, chicos He conseguido subir por ahí, ¿vale? Por toda la roca He venido a la otra calita Y justo ahí están ellos ¡Mirad! ¡Qué guay! Llevaba papi queriendo la tabla Como tres años Tres años llevaba el pobre pidiéndola Hasta que ya por fin Pues pudimos comprarla Bueno, pues voy a llevarme la cámara Mirad ¡Guay, vamos, Indy! Para grabarlo Porque hemos visto un montón de medusa Y llevo aquí una red Para ver si podemos coger alguna Yo creo que sí Porque hemos visto cuatro ¿Caeremos? ¿Reventaremos la cámara? Como nos caigamos con la cámara ¿Quién sabe? Os quedáis en vídeo Y mamá Un rascapolvo que nos va ¿Ya ves? Mirad qué bonito Ay, yo quiero una foto Mira, mira, ahí que hay una ¿Dónde? ¿Dónde? Que no la he visto Ay, ay, que nos caemos Espérate que nos caemos Es que con la cámara Con la red Mal Hay que intentar Pillarla de paso Ay, pillarla de paso Pues por ahora No vemos medusa Hola, vamos a llegar Vamos a verlo No te preocupes Y tú que intentas coger una Es que está el agua Oye, súper buena Y por eso hay alguna Casi nos chequemos Con la piedra, chicos Tenemos un problema, ¿vale? No vemos ninguna Bueno, por ahí vienen ya A ver que tal le ha ido La experiencia Hola No me diga A ver si os pica Ay, que no me da A mi dedo que parece Que estoy pisando Ahora me gusta No me diga Mira, hemos puesto El oro Ay, no Uy, cuidado Qué grande Pero sí es enorme Súper enorme No ve ¿Cómo ha ido? Muy bien Muy guay Muy bien Muy guay Pues yo quiero probar ahora, ¿vale? No, no, no Bueno, ahora se va a montar mi madre en la tabla Pero es mi primera vez, chicos A ver qué tal se me da A mí me da mucho vértigo A todo Así que Vértigo al agua, a ver Me pongo de pie Me pongo de pie, sí Que se caiga Que se caiga Tírala, tírala, tírala Se lo he quedado Adiós Bueno, ahora voy yo a aprovechar Voy a ir a mi casa, ¿vale? Para hacerle una broma a mi madre De que la pico ahora medusa Yulen Porque como está la playa llena de medusa Pues voy a ir para coger Un rotulador rojo Que estamos pintando Y voy a pintarle a Yulen algo Para que mi madre se lo crea Hecho ya aquí Van a echar los rotuladores He echado todo desordenado Ah, vale, vale, está aquí Vale, está aquí el rojo Y el marrón Por si acaso ¿Sabes lo que le hemos dicho a mamá? Que a Yulen le va a picar una medusa Que a Yulen le va a picar una medusa Vamos a coger esto Le vamos a pintar a Yulen Y después pues hago como que He metido a Yulen en el agua Y ya digo Mamá, que le ha picar una medusa Bueno, pues mi abuelo se acabó un day Y me han dejado a mirar Yulen Así que a Yulen seguro que voy a llevar allá mismo Porque conmigo no quiere estar Entonces va a ser todavía más creíble Porque se va a creer mi madre que está llorando Porque le ha picado la medusa ¿Dónde te lo hago, Yulen? ¿Dónde? ¿En el pisecito? ¿Aquí? Bueno, se lo voy a hacer en la manita Como que ha metido la mano en el cubo Y le ha picado una medusa A ver, Yulen, dame la manita Se me está quedando mamá en el dedo Y en su manita Ya chicos, no he puesto a Yulen a llorar Porque a mi ciudad por allá a mi padre ¡Vení, corre! ¡Que la tengo una medusa a Yulen! ¡Que la ha picado una medusa! ¿Dónde? Ahí en el brazo Que ha metido la madre en el cubo ¡Uy! ¡Corre, vamos a la cruz roja! ¡Mira lo que le ha pasado! ¡Uy! ¡Corre, vamos! ¡Dala, vamos! ¡Dala! ¡Dala! ¿Qué ha tirado el bolso y todo? ¿Qué se va a hacer en el bolso? ¡Vamos, dala! Esto se me salió de las manos Dile, mamá Silvia, ya que es broma ¡Corre! ¡Que van para la cruz roja! ¡Mamá! ¡Paranos, pararanos! ¡Que es broma! ¡Que es broma! ¿Quién no la ha picado? No lo va a picado, tiene que ser rojo ¿Entonces lo que es? ¡Que es rotulador! ¿En serio? Mira ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Claro que es rotulador! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ingrid! ¡Hija! Digo, ya aprovecho que había un montón de araluzas en el... ¡Mamá, no! ¡Y menos con Julen, que es muy chiquito! Y luego hay el carrilón que se va a ir metiendo ¡No, no! ¡Eso no, eh! ¡Eso no! ¡Claro, Ingrid, Ingrid, ya no estaba llorando! ¡Ya venía corriendo! ¡Qué raro, empezó a ver al principio! ¡Mira qué fuero! ¡No hagan más eso, Indy! ¡Hija! ¡Mis niños! ¡Que es broma! ¡Mira, no! ¡Mira, que es broma! ¡Mira, que es broma! ¡Mira, que es broma, no me ha gustado! ¿Cuánto hace que pasa? ¡Vamos al agua, no? ¡Vamos, sí! Bueno, venga, ando, vamos al agua, vamos al agua, vamos al agua, ya la prepararon Y se viene una más grande ¡Tome, Tadila, que ha desaparecido! ¡Tome, Tadila! ¡Yay! ¿Sabéis qué es lo mejor de este reto? ¡Y la cola de queso! Uy, pero eso no es amarillo, eso no es amarillo ¡Haz la magia, papi! ¡Haz la magia! ¡No! ¡No, pero ya está lejos que me da miedo! Eso es blanco No, 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 no ¿Cómo van esos pinchitos?